El Vaticano reconoció hoy que el Papa Benedicto XVI habría sido intervenido quirúrgicamente del corazón hace tres meses. Mientras el mundo se llena de especulaciones, también lo hace de apuestas en Londres e Italia, ya sea por favorito al cardenal de color Peter Tucson, te gana. Esta foto llenaba las portadas de hoy en el mundo. Es que más allá de que Italia se encuentre bajo lluvia, ni la fuerza de la naturaleza saca el estado vaticano de la noticia. Fue el propio Federico Lombardi, portavoz del pequeño pero poderoso estado vaticano, quien confirmó que hace tres meses se cambió las pilas del marcapaso que el Santo Padre lleva hace una década. Descartó que el sumo pontífese tenga enfermedades específicas, menos aún graves. Mientras el Vaticano insiste en que el Papa no elude responsabilidades, los futuros reemplazos ya comenzaron a generar que hablar. En Londres y Roma, algunas casas de apuestas tienen como favorito al cardenal de San Liborio, el ganés Peter Tartson. Encuestas telefónicas en Gran Bretaña también hablaban de esto. Desde el mismísimo Nostradamus hasta San Malaquías, hablaron de la existencia del primer Papa Negro que quizás llegase a ser el último. Con esto, la iglesia chilena llama a sus fieles a la calma. Y no asustarse por estas cosas que van apareciendo y que siempre van a estar apareciendo. Y que si uno mira hacia atrás, el mundo se iba a acabar dos meses atrás, no pasó nada y antes se iba a acabar un año antes. Desde Celestino X, San Malaquías comenzó a predecir con mucha claridad los nombres de los papas. Se cumplirían los 442 años de cito quinto adelante en el año 2027. O sea que a tiempo. Según esta leyenda, profecía, certeza, como usted quiera llamarle, faltarían dos papas. Aunque Benedicto XVI era el penúltimo según los escritos antes del Papa Negro. Muy curioso con el de Gana. No solamente el negro, se creó que además se llama Pedro. Y el último Papa va a ser Pedro Romano. Ustedes jamás van a elegir un Papa Negro. ¿Por qué no? No creo que pase. Bueno, tampoco creía que fuese elegir un presidente negro en Estados Unidos y pasó, así que era una de esas. Podría ser cualquiera, cualquiera, que reúna los requisitos y que sea honesto, valiente, igual que el Papa. Ahora, como esto da para tantas especulaciones, existen otros datos del ala más liberal de la Iglesia. De hecho, el Iglesia ha llamado siempre el Papa Negro al superior general de los jesuitas. Y uno de los candidatos actuales, que tiene bastante posibilidad de que sea el arzobispo de Buenos Aires, es precisamente jesuita. Esta canción participó en el Festival de San Remo hace algunos años. Ya en solo 24 horas volvió a los número uno de Italia. Habla de un Papa Negro capaz de entender a todo el mundo, pues vendrá del continente del sufrimiento, África, y será el último Jesús. Nuestra versión criolla del Papa Negro, una banda punk que hoy incursiona en el pop, tiene sus razones para llamarse como lo hace, pues se formaron antes del año 2000, cuando también se hablaba de un fin del mundo. El Papa Negro, porque igual está como eso en el ambiente. Y como que calzó también porque harta influencia nuestra de la música negra, al final es como el sumo pontífice de la negrura. Y por mi lado personal, cualquier cosa que tenga que ver con la caída de la iglesia católica, bienvenido sea. Lo curioso es que hace solo tres semanas grabaron y en inglés este single, I am God, es decir, yo soy Dios. Y en esta carrera también algunos medios, como sucedió tras la muerte de Juan Pablo II, hablan de la posibilidad de un Papa mediador con las características del chileno Francisco Javier Errazuriz. Como todas las personas candidatas, que no son solamente los cardenales, podrían ser, pues el Espíritu Santo siempre da sorpresas. Sorpresas que también dio Joseph Ratzinger en sus ocho años de pontificado. Debió mediar con la sombra de Juan Pablo el Grande, el primero en pedir perdón por los abusos sexuales a menores. Se postró al asumir, hoy se postra ante el renuncio, dejando la incertidumbre de quien ocupará su puesto.